Ahora nosotros los invitamos a ustedes a conocer un lugar en boga. Se trata de La Cigarra, que es un espacio ubicado en Miraflores, en Guayaquil, donde ustedes podrán disfrutar de una exquisita pizza artesanal que está elaborada en horno de leña. Nuestra repartera Doménica González los visitó y aquí tenemos los detalles en esta nota. Con 33 años de trayectoria encontramos a La Cigarra, un restaurante que posee algunas sucursales en distintas ciudades, como Ambato, Riobamba, Baños y actualmente su nuevo local en Guayaquil. Este es un proyecto que se concretó luego de varias conversaciones durante 3, 4 meses, en donde nació la idea de un grupo de amigos de traer una propuesta diferente a la ciudad de Guayaquil. Habiendo tenido la experiencia en otras ciudades más pequeñas, quisimos dar el salto a una de las ciudades más importantes, si no decir la más importante, del Ecuador. El plato estrella de este lugar son las pizzas artesanales. Les estamos presentando en este momento dos pizzas, la pizza del mar y la pizza catrina. La pizza del mar es una pizza deliciosa hecha solamente con mariscos. Tenemos cangrejos, tenemos calamar, tenemos camarón, un toquecito de aceite de oliva con aceitunas negras y un poquito de albahaca, es un toque espectacular, deliciosa. Y para la gente que le gusta un sabor más fuerte, tenemos a nuestra pizza catrina, que tiene chorizo, que tiene tocino y lo principal es que es una pizza con un toque agridulce. También utilizamos miel, utilizamos soya, entonces la explosión de sabor junto con el picante, el pimientito que tiene más el guacamole, es una combinación espectacular. La característica especial de este restaurante es el lugar donde preparan la comida. Nuestro horno es totalmente construido en barro, en arcilla, con ladrillos refractarios y sobre todo nuestro combustible es la leña, algo natural. El aroma del eucalipto lo traemos incluso desde la sierra. Se cocina, se mezcla, se compacta en un producto final delicioso. Alejandro nos comenta que la cigarra es un lugar armónico en donde el consumidor se sentirá en casa. Nosotros tratamos de manejarnos con la filosofía de la felicidad, para que cuando la gente entre aquí sienta una energía positiva y al momento de salir, si tiene algún problema, tratar de que ese problema se olvide. Con capacidad para 120 personas, la cigarra se convierte en un deleite para los amantes de la comida y de la naturaleza.